Creo que la mejor ayuda que el periodismo puede ofrecer a la sociedad es trabajar para recuperar el clima de diálogo cívico que necesita nuestro país para salir de la crisis. Un diálogo que impulse acuerdos y pactos que nos ayuden a superar, unidos, las consecuencias de la pandemia y que den respuesta a las dudas e inquietudes que abruman a nuestros ciudadanos. Desde los medios debemos convencer a nuestros políticos de que el espectáculo de confrontación permanente mina los cimientos de nuestro edificio democrático. Hay que decirles que ningún país se recupera de una crisis tan grave como la actual sin pactos de Estado. O van por este camino o pasarán a la historia como los políticos más ciegos de la democracia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.